Neta, estoy a punto de mandar la chingada e irme con la nada wey, esa mamada wey Neta, yo no haga locura wey, yo no haga locura wey No, a mi la neta no me da risa wey La neta wey, se da... A mi la neta no me da risa esa mamada wey No se puede esforzar, fíjate, yo le compre... El regalo mío es este, ¿no? Este es mi regalo No te... ¡No mames! Buenos días, buenas tardes, solo ahora que te estés viendo este video Yo soy el Evier Caro Soy amante de velocidades y la vida recia Deba a dir a cuando salió este chavalo y ese el Evier Caro ¿Qué onda plebes? ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Amigos, el día de hoy es cumpleaños de mi editor Y lo invité a comer como regalo de cumpleaños Pero esto conlleva a varias cositas que le va a pasar O sea que el morro, pues, él me dijo que quería ser youtuber Él me dijo que le echara la mano Él me dijo que lo promocionara Y pues el wey no... No le veo ganas No le veo ganas de hacer las cosas bien Y a mí con lo que me caga la gente irresponsable La neta, lo veo muy verde Lo veo muy niño Lo veo, no sé, muy, muy para la fregada La neta Yo ahorita voy a platicar con él Pues de que si quiere hacer las cosas bien Se van a hacer bien Y si no, pues, que se abra La neta, al chilo que es Y pues vamos a ir a llevarlo, amigos A comer A festejar su cumpleaños Invitar al compa Triki Triki Invitar al compa Marquito Salvito Lías A ver si nos alcanzan allá A ver si van porque andaban ocupados Estos hombres se la pasan súper ocupados siempre Bueno, pues El caso es que allá nos vamos a ver Y ahorita vamos a llevarlo aquí para festejar su cumpleaños Amigos Pues Este video está muy bueno Así que la neta Vámonos Amigos Aquí, mira, le estamos haciendo unos presentes Es un bebecito La neta Le hice el empaque de bebé Y aquí, mi compa Ya le tenía acá unos detallitos Aquí está uno Y aquí está otro que le está empacando, amigos Y pues Vamos a ver si les gustan los regalitos que tenemos Porque se los damos de todo corazón Porque pues nos cae bien el tonto ¿Qué rollo, plebios? Pues aquí vamos llegando por el compa Super Julio Para que salga Lo vamos a invitar a comer Como ya les había dicho Y podemos mantener unos detallitos ahí con él Y vamos a platicar con él Para ver si agarra el rollo Porque pues La neta Está bien verde, mi pa La neta Hulk Le llega a Wang De lo verde que está mi padre Y pues Vamos a tener este pequeño detallito con él De cumpleaños Para que Se ponga feliz Se ponga trucha Ahora, pues Vamos a esperar que salga y viene Y le viene Eh, güey, le invita a comer Y viene de mesero, güey ¡Ey, verga! ¿Qué le pasó? ¿Vas a comer? ¿No vas a ir a meserear? ¿Por qué? Picho playera de mesero, loco ¿No chingues? Sí, aquí conté Me vale madre, güey A ver, amigo ¿Qué onda? ¿Cómo has estado? ¿Feliz cumpleaños, loco? Muchas gracias, güey Súbete ¿Qué rollo? ¿Qué rollo? Dale, plebes Pues vamos a seguir en este video De que vamos a festejar a la compa Super Julio 7 ¡Muy, plebes! ¡Ale, plebes! Amigos, pues aquí vamos llegando al restaurante Con mi compa Ezequiel Con el compa Julio Hoy Miren, plebes, ahora le queda la rulita de arenita Solo importas tú, nene Gracias Hoy es tu cumpleaños Ahora cumples 16 Hoy eres el centro de atención Porque solo importas tú, Julio Gracias Vamos a bailar el vals El vals de las mariposas ¿Qué rollo, plebes? Aquí también vino al celebro A la festejación del compa Julio Sí, me han cambiado porque me dijeron Como que va a que es boda Es 15 años, perdón Me vi como las mujeres Pero aquí estamos ya ¿Y van a bailar el vals, plebes? Ahora, el baile de las mariposas ¿Qué primero? Baila este vals El vals El vals de las mariposas Es tiempo Ay, ya, verga ¿Crees que se casca no es el güey? Esto que... ¡No me amas! ¡Eres, quebradita ya! ¡Soy guiado! ya nos sentamos aquí en el restaurante, acá anda el compa Triki Triki, acá anda el compa Super Julio, acá anda el compa Ezequiel aquí vamos a venir a Toki, ya saben que Toki siempre nos consienten, por eso nuestro restaurante favorito y pues aquí andamos, ahorita para pasarla un buen ratillo aquí con el compa Julio su compañero número 16, ya tiene la princesa ya el otro año se lo vamos a cantar los 17 años saludito de verdad, bien a gusto, bien contento que nos podemos juntar no precisamente para hacer desastre, no precisamente para hacer carrillas sino en este bonito momento que está cumpliendo el año mi compa Super Julio venir a comer, gracias por la invitación, aquí estamos conviviendo, la buena vibra se siente al máximo viejo ¿hay algo que quiero decir compa Julio? gracias, gracias es muy bueno, buenísima pa hablar, no les digo que no, el culo, aguas, aguas, aguas Chumel Torres, aguas Chumel, que te quitan el trabajo Chumel saludos hasta Julio está como yo, está como yo y la copel ¿por qué? habla en abono el hijo de los dedos nunca termina nomás no tenemos yo y el Julio, no me hice el Julio riqui triqui, ¿qué pasó? chupi 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 ¿qué pasó? me están diciendo que ya hablo como metralleta ¿quién te dijo? chupi 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 chup y estamos aquí vamos a comenzar a comer bueno me compara que me sirvió mucho antes porque está más fácil de hacer mis platillos ya también vamos a esperar porque no está la comida calientita la neta no más la comida bueno pues provechito que nos vemos amigos pues miren aquí se nos unió el compa alejandro yo tengo una porra preparada para ti y dice así no soy del pan ni soy del pri soy una perra que muere por ti una perra de las lobas y toma la vez quiere enamorar al junior mi compa que dice todo 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 cotorreo sana pues agarramos un culo aquí nosotros la abuela breves pues aquí le dijimos que íbamos a ir por unos regalos que le trajimos le pedimos una rebanada de pastel para que le cantarle las mañanitas ahorita compa super julio y que abra los regalos breves se viene lo bueno es y la broma se viene lo fuerte él está dentro y está esperando unos regalos perrones lo que no saben que los regalos que le traemos bueno ahorita lo van a ver vamos a venimos aquí al carro amigos a bajarlo venimos a bajar los regalos para que compa aquí super julio se sienta bien emocionado viste la sonrisa güey que sacó cuando le dijo te voy a traer un pastel se piñó le gustó pero cuando le dijo el regalo pobrecita es que nunca lo saca pobrecita no lo saca ni a la esquina güey saludos atendiendo a los fans ahí está la otra son los dos ahí bien plebes para julio yo traigo un regalo allá y pero le voy a echar aquí en esta caja vámonos miren que dice julio 70 que julio aquí güey ah ok a don julio 70 ahí estamos más vámonos amigos amigos pues aquí estamos de regreso a un restaurante los regalos para el compa super julio lámpar se van a cuajar nunca le han regalado tanta cosa al tontón esta no espérate el pastel lo cosa que te lo haré y voy a no te doy nada ella se hace vamos a ponerlo que no lo toque la vrk vámonos baby es que la neta con lo que gasté en el regalo no tuve para comprarle y tuve que reciclar del baby shower de mi hijo aquí y la neta miren aquí le puse para baby julio para baby julio amonos este es el tuyo regalo comidita sorpresa pastel la neta que que mejor amigos quiere julio para que le traigan aca el pastelito ya que ya no tenemos dinero alcanzo presupuesto por una rebanada por supuesto con otro regalo traemos ahora venimos de las coloradas con gasolina que gastamos 500 gasolina dice hay amigos aquí estoy voy a ver los regalos con que mamados me salen los plebes neta estoy a punto de mandar la chingada no me da risa no se puede esforzar fíjate yo le compre el regalo mío es este no este es mi regalo entonces que le ponga a decir que no le tenemos nada no pero es pura cura es que los tiene muchas gracias bueno estamos las mañanitas que cantaba el rey david a los muchachos tartamudo se las cantamos al fin despierta julio despierta mira que ya amaneció amigos amigos le pusieron las mañanitas la copa julio pero no podemos claro no podemos porque si ahí nos castigan bueno pues ya está todo listo comprele bien el pastelito arre mordida mordida primero no te voy a empujar a mí no me gusta esa mamada a ver a ver no muerdele porque mordida mordida ya dale dale mordida 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 ay qué bonita se embarraron pімbre por la neta el último al último por último simón este muchas gracias muchas gracias por todo la neta lo sabemos que tengo un corazón quiere llorar una cosa importante abro los cigarritos si fumo no fumo en julio no bueno fumo pero por igual tú abre todo eso es nada más y nada menos unas pilas el otro el cheque el otro ya el otro ya es el bueno es uno más papá pues como queda regalar dos regalos uno solo we no mames que es eso vámonos pa que te hagan los tes a ver yo pensé que era una caja de teléfono a los tecitos acá que es eso el rastrillo el rastrillo es pa que se resula la barba cuando andas de barbero con el viergue eso es bueno falta el mío el mío ay papá esto pero que nos gusta que sea don julio 70 ah ya ves a pura caja tú lo único que te vas a ver si traes vino al pan pan y al vino vino al pan pan y esto es un papel de rollo pa que agarres el pinche rollo loco pa que agarres el rollo pa cuando andas cagando we 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 mira we ya ya lo bueno mira aquí son dos regalos we es uno de parte de mi hijo del libiercito que me presto la la caja es una parte de él y otro yo te voy al primero we el otro tú lo abres el primero de parte del libier we ten we dice que que pa que no te ensucies cuando me la estas cromando como siempre me la puedo cromando we pa que no te ensucies un babero que se lo ponga que se lo ponga que se lo ponga que se lo ponga bueno please la neta eh eh julio fueron 5 regalos de broma we ya es el mas importante we ya ya we la neta al chile yo te lo regalo de tu corazón we porque me da lástima loco que andes grabando con esa madre de esa edad de esa edad la cámara no mames si puede ser de esa edad de esa edad tengo echando que riña we a ver no mames la cámara no otra cosa este regalo le doy de tu corazón de su compa le di si we es de verdad no te no mames ah ya te acuerdas es el que iba a rifar pero como te han hoyo a los 4.50 no mames no 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 te pases ahhh 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 a ver estoy para cuando nos ocupan nos echan la llamada ya que pide un número por ahí para que pide algo cámara verga para que grabe, mira, mira pues muchas gracias wey, muchas gracias otra cámara wey, ahi esta pues para que graba mejor que el tuyo wey esta muchas gracias wey una palabra quiere decir la neta pues me hicieron el dia, me hicieron el cumpleaños mas chingon y porque quieres llorar wey no pues quiero llorar porque la neta que sorpresa la neta que sorpresa unos lloran por tristeza otra por amor sincero esa es el wey, ahi esta wey ahi esta viejo, a ver si agarra te pone pila porque veo que no trae ganas de nada a mis 16 años viejo yo tenia ganas de comerme al mundo y a ustedes yo le veo que no tiene ganas de hacer nada nada, pues este fue el video del dia de hoy si te gusto dale like, suscribete comparte, vayan y sigan a a mi compa triki triki, vayan y siganlo vayan y siganlo, la neta vienen unas colaboraciones bien perras de mi compa, esperen videos nuevos porque la neta, te vamos a servir un perron un besito a todos, ayuno y chiquihuites vamos pues la neta primeramente, vayan al canal de mi compa de vivir caro suscribanse por favor porque ya va porque llegue a los que cuanto medio millon y nos hablo con la mamá a mi canal ya pronto pues un video nuevo ya pues, los quiero mucho, gracias por todo dale plebes, nos vemos la próxima bye